Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, Santo, Santo, Santo y Glorificado, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, en esta hora por permitirnos el poder estar aquí, para poder adorar y glorificar su nombre, Señor, y para poder entender, Señor, un poco más su palabra. En sus manos de amor ponemos esta escuela sabática para que usted nos pueda dar la sabiduría y el entendimiento, Señor, para que las personas que las puedan escuchar puedan entender un poquito más, Señor, acerca del tema que vamos a tratar. En sus manos de amor está todo su pueblo, Señor. Están todos aquellos que aún no le han conocido, aquellos que aún no les haya llegado, Señor, la luz de la verdad, para que puedan hacerlo. Bendiga a su pueblo, Señor, y ayude a aquellas personas que están pidiendo por algún motivo, por alguna enfermedad, Señor, o por alguna necesidad que tenga que usted pueda proveerle tanto lo que necesitan. Quédese con nosotros en esta hora y acompáñennos cada día, Señor, sobre todo, acompáñennos para que podamos serle fiel, Señor, y podamos seguir predicando este mensaje. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre, su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. Nuestra escuela sabática de este trimestre, porque comenzamos un nuevo trimestre, acerca del libro de los hechos. Acordémonos que estuvimos hablando sobre la escuela sabática pasada, preparación para el tiempo del fin. Pudimos sacar escuelas sabáticas muy buenas, y a pesar de que habían ciertos temas que la escuela sabática no dejaba un poco claro, pues gracias a Dios que mediante su participación y las personas que pudieron estar aquí dando la escuela, pues se pudo sacar adelante y realmente que recomiendo a las personas que tal vez no han seguido las escuelas sabáticas, pues que lo puedan hacer porque realmente son muy muy buenas. Este trimestre nos toca acerca del libro de hechos. Hablaremos un poco sobre este libro tan maravilloso, porque hay gente que, bueno, algunas personas dicen, el libro de hechos, claro, empiezan a contar un montón de relatos, sobre todo cuando Jesús ascendió y quedaron los discípulos en el inicio de la era cristiana, ¿no? Pero tiene mensajes muy muy buenos, que podemos extraer muchas cosas de ahí. Obviamente que las escuelas sabáticas se tornan un poco repetitivas, porque ya un trimestre pasado estuvimos hablando algo acerca también de este libro, no específicamente, pero sí estuvimos tocándolo. Pero bueno, trataremos nosotros de sacarle un poco, y ya la de esta semana, pues ya empieza un poco complicada, ya lo veremos. La lección número uno, me seréis testigos, y habla de unos versículos, bueno, sobre todo de un versículo muy controversial, que ahora, hoy en día, pues se está utilizando mucho para atacar el mensaje del 2031. Ya veremos todo en su contexto, ¿no? También la cita que aparece al final, pues, bueno, ya iremos viendo, a medida vaya desarrollándose esta escuela sabática. El versículo para memorizar nos dice que está en Hechos 1.8, y nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vamos hablando un poco del contexto donde se está ubicando la escuela sabática. Empieza con la primera parte de Hechos, ¿no? Cuando Jesús había resucitado, ellos habían quedado tan chasqueados, porque ellos esperaban, ¿qué? Un Mesías diferente al que Jesús les dio, ¿verdad? O al menos al que ellos pensaron que querían tener. ¿Qué pasaba? Ellos buscaban un libertador, un político, alguien que los sacara de la opresión romana que tenían en esos momentos, y en cambio, ¿qué tuvieron? Un gran chasco, alguien que murió por esa causa, y eso no fue lo que ellos se imaginaron, pero veremos que a medida que ellos fueron entendiendo y fueron estudiando, pues comprendieron que realmente estaban equivocados. Ya veremos también alguna cita de Nahuay que habla sobre ello. La misión de Jesús en esta tierra, dice, había terminado. Dios pronto enviaría al Espíritu Santo, quien al ratificar sus esfuerzos con muchas señales y prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos en una misión que llegaría hasta los confines de la tierra. Y hoy en día vemos que ese mensaje, el mensaje evangélico, ¿no? Porque hablamos que a partir de ahí empieza a escribirse lo que sería el Nuevo Testamento, pues ese mensaje ha llegado hasta nuestros días. Gracias a Dios, que Dios lo ha podido conservar, a pesar de que el enemigo ha hecho todo lo posible para que la Biblia pudiese ser desterrada. Y vemos gente muy valiente a través de toda la historia, desde la era cristiana, que ha muerto, ha dado su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia se siguiese conservando. Y gracias a Dios, a pesar de que hoy muchos dicen, no, si es que ha sido manipulada, ¿quién se va a saber si eso era así desde el tiempo en que fue escrita? No, sabemos que Dios ha puesto siempre un grupo de personas y guiados por él, por su Espíritu Santo, para que este libro pueda seguirse conservando. Y gracias a Dios así lo es. Y hoy en día tenemos la facilidad y que Dios nos permite estudiarla de manera sin problemas, porque en su tiempo ya hubo problemas, claro, para poder estudiar la palabra. Hablamos de las eras oscuras, pero hoy en día tenemos esa facilidad que también nos será quitada en un futuro, pero ahora tenemos la oportunidad de estudiar y de memorizar la Biblia, porque debería ser importante eso, ¿no? Porque en un futuro nos lo quitarán. Sin embargo, dice, hasta la resurrección de Jesús, los discípulos no sabían estas cosas con claridad. Cuando dejaron todo para seguirlo, creían, bueno, lo que hablaba, que creían un libertador político. Este es el tema fundamental de las instrucciones finales de Jesús, de los discípulos de Hechos 1. La promesa del Espíritu surge en este contexto. Y también veremos un poco acerca de esa promesa, ¿no? De él que llegaría, que él tenía que irse, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo pudiese descender y pudiese hacer su trabajo en una completa, ya completo, ¿no? Porque el Espíritu Santo siempre ha estado a través de toda la Biblia, pero cuando Cristo se va, es cuando él desciende completamente, ¿para qué? Para hacer ya el trabajo que necesitaba el ser humano para poder llegar a ese tiempo del fin. La parte del domingo, no sé si alguno tiene algún comentario acerca de esa primera parte que hemos visto, de la introducción. Si no, pues seguimos a la parte del domingo que nos habla de la restauración de Israel. Y hablamos un poco de eso, ¿no? Hay dos, dice dos tipos de clases de profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Una que prevé un Mesías majestuoso que gobierna para siempre. Eso lo encontramos en varios versículos por el tiempo porque queremos ir a tocar el punto central de esta escuela sabática, no lo leeremos, pero... Y la otra que predice que el Mesías muere por los pecados del pueblo. Estaban los dos ligados. Esas profecías estaban ligadas, pero lamentablemente, ¿qué pasó con el pueblo judío? Ellos esperaban que... No querían esperar esa parte que hablaba de Jesús siendo crucificado, ¿no? Porque también eran ellos los mismos que lo estaban haciendo. Entonces, ellos esperaban que un libertador, un rey, que... Bueno, confundiendo la segunda venida con la primera. Y los discípulos, aunque vivían con él, aunque miraban todos sus milagros, porque imaginemos nosotros, andamos con Jesús las 24 horas del día, los 7 días de la semana, viendo lo que vieron, porque es que yo no me puedo imaginar el caminar con Jesús, viendo los milagros que obraba, la forma como hablaba, todo lo que él tenía, para que al final ellos quedaran chasqueados, ¿no? Pero bueno, siempre hay una enseñanza a través de ello. Pero, ¿qué? Tuvieron que haber entendido y comprendido la misión de Jesús, pero no lo hicieron. Gracias a Dios que después lo pudieron hacer. Esto demuestra una vez más la fuerza de los prejuicios humanos, ¿no? ¿Cómo arraigan en nosotros y cómo llegan a condicionar el que podamos acceder a la verdad de una forma total, ¿no? Tenemos que luchar nosotros personalmente con la ayuda de Dios para vencerlos estos prejuicios, porque si no quedamos encallados, ¿no? Claro, lo que dice Luis es muy importante. Había una cantidad de prejuicios en ellos. ¿Por qué? Porque esperaban. Bueno, y aparte de que, ¿quiénes los instruían a ellos? Eran los fariseos y los maestros de esa época, ¿no? Quienes decían que ellos eran los que interpretaban. Bueno, hagamos una comparación con hoy en día, ¿no? Quienes dicen que interpretan la palabra de Dios. En ese tiempo eran los fariseos, los doctores de la ley. Interpretaban la Biblia a su antojo, ¿no? O a su manera. Y entonces, ¿qué pasaba con los de abajo? Ellos se quedaban solamente con lo que recibían de ellos. Por lo tanto, no había una comprensión clara acerca de la misión de Jesús. Tú decías que ellos estuvieron con Jesús todo ese tiempo y no entendieron, ¿no? Hasta que llegó el Espíritu Santo. Bueno, eso demuestra, pues, la paciencia y el amor de Dios. Claro. Porque él veía unas cualidades en ellos que ellos mismos no sabían ni que tenían. Y el Señor sabía que en su momento esas cualidades saldrían. Saldrían a flote y serían fructíferas. Así es. Como así fue, ¿no? Bueno, a veces no entendemos muchas cosas, ¿no? Ni a nosotros mismos nos entendemos. Como el Señor, uno piensa que me puede amar, ¿no? Cuando no soy perfecto, cuando soy pecador, pero en cambio él busca. Él ve unas cualidades. Él ve, sí. Dice que cuando uno acepta el Evangelio es porque ha sido llamado por el Señor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ve unas cualidades que aunque tú no te las aprecies, pues, bueno, en un momento dado, pues, saldrán a flote y servirán como sirvieron las de los discípulos. Así es. Y, claro, en ese momento, ellos, imaginémonos para Jesús lo que habrá sido, ¿no? Jesús siempre trataba de explicar las profecías de la manera más sencilla para que ellos pudiesen entender. Porque recordémonos que eran, ¿qué fue lo que escogió Jesús? Pues eran personas humildes, pescadores, personas que no tenían estudio. Entonces, Jesús trataba de dar las profecías y todo lo que, sus enseñanzas, de una manera simple y sencilla para que ellos pudiesen entenderlo. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que ellos estaban cegados por el afán. Bueno, claro, en ese tiempo, pongámonos en ese momento, ¿no? Estaba la opresión de Roma. Era terrible lo que estaba pasando y claramente se anhelaba que alguien que viniese a cambiarlo todo, alguien que viniese a cambiar el orden de las cosas y sabían que vendría un Mesías, un Mesías que vendría a restaurarlo todo. Lo que no entendían era el orden del tiempo, ¿no? Cómo iba a llegar ese Mesías y qué iba a pasar para que eso sucediera. Se saltaron la primera avenida. Se saltaron la primera avenida. Cambiaron el orden de las profecías. Sí, exactamente. Y aún hoy, ¿no? Los judíos, los que no creen en Jesús, pues siguen esperando ese Mesías. Han cambiado también. Han cambiado otra vez. Siguen esperando ese Mesías, más sin embargo, ¿qué Mesías les vendrá? A los que no acepten la verdad, ¿no? El falso. Es que todo se ha ido armando para ese momento cúlmine, ¿no? Para ese momento final cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo. Caerá al dedo todo, todas las religiones, porque como ya le hemos hablado, todos esperan un libertador. Todos esperan un alguien que venga a restaurar todas las cosas y implante ese milenio de paz que habrá aquí, ¿no? O esa era de paz, o como le quieran llamar las otras religiones. Entonces, se está preparando. Todo eso se ha venido preparando desde cuando, desde siempre, porque el enemigo siempre ha tenido su plan. Y ha ido en pos de esa agenda, ¿no? De esa agenda de, al final, pues, tratar de engañar a los, a cuantos él pueda. Si es a los escogidos, mejor aún. Por eso es tan necesario que no nos suceda lo mismo que a la gente del antiguo pueblo judío, de Israel en general. Porque está pasando lo mismo. Sí. Si no entendemos bien los textos bíblicos a qué hacen referencia, pasa lo mismo con ellos que no entendieron la venida de Jesús, la primera. Porque ellos esperaban profecías que se cumplirían en el Mesías que era equivalente no a su primera venida, sino a la segunda, incluso hasta cosas de la tercera. Sí. En cambio, lo aplicaban a la primera. Debido a sus preconceptos, no captaban. En consecuencia, hubo oposición. Y claro, pues, ¿ahora qué pasa? Una vez más, no sucede lo mismo con los textos bíblicos y no sucede lo mismo con las citas del lenguaje. Sí, claro. Sacadas de contexto, explicando cosas o queriendo explicar cosas, las ponen en ciertos libros todas recopiladas y bajo un cierto subtítulo. Y en consecuencia, como es lo que te han dicho siempre, crees que eso es verdad y sobre todo si no has dispuesto de los escritos originales, donde no hay solo la extracción, sino hay toda la carta, por ejemplo. Y ahora está pasando lo mismo. Por tanto, la experiencia siempre se repite. Y parece ser que nos cuesta mucho aprender eso. En vez de ubicar cada cosa en el momento en el que se dio y por qué se dio, y esto hasta la misma lengua y lo dice que hay que hacerlo con sus propios escritos, no se hace. ¿Por qué? Pues porque, una vez más, se derribarían conceptos que hay gente que ya les va bien que estén, tristemente, en vez de seguir indagando. Así es. Ellos esperaban, bueno, trasladándonos a ese tiempo, lo que decíamos, ¿no? Tenían el prejuicio de que esperaban ese libertador, pero lo miraban como que iba a venir con fuerza, ¿no? y derribarían todo. Más sin embargo, estaba la palabra de Dios escrita, ¿cómo vendría? Y ellos no lo pudiesen entender. ¿Por qué? Porque esperaban que dice aquí en el versículo Lucas 24, 21, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y no ha acontecido, ¿no? Cuando estaban, bueno, y más no sabían que también en ese tercer día había una gran enseñanza. Cuando Cristo le dijo que al tercer día iba a resucitar, había otra enseñanza de que en ese momento, claro, en ese momento resucitaría y empezaría todo a su desenlace, ¿no? Pero estaba también la profecía que al tercer milenio él vendría, o sea, no lo entendían en ese momento, no lo podían entender porque no era el momento para que lo entendieran, porque faltaba mucho tiempo para que el Mesías viniera y entonces en ese momento ellos no podían, no, no, esa información no la podían, no la podían discernir. Ya empezamos a ver ahora, metiéndome ya ese tema. Pero poco tiempo después que lo podían discernir. Ah, sí, sí, sí. El tratamiento del Espíritu Santo es efectuado, captan ya muchas cosas y como dice Ellen White, Pablo sabía que la segunda venida de Cristo no sería en su tiempo. No iba a hacer exactamente. Lo sabía y es que es lógico. Porque ellos también evidentemente pudieron coger los conceptos que ya había entre los judíos y eso lo enseñaban que habría seis mil años de historia hasta la venida del Mesías. Lo que confundían una vez más es que era entre la primera y la segunda venida la cuestión. Pero ellos ya sabían y tenían claro ese concepto y lo hemos mostrado en muchas conferencias y hasta los discípulos de los discípulos como el mismo Ireneo en la historia cristiana del cristianismo primitivo él escribe también sobre los seis mil años y la aparición del Mesías. No es un concepto inventado. Ya estaba entre los judíos y el Talmud mismo lo expresaba. En fin, es que como siempre estamos en lo mismo. Exactamente y que pasaba también los discípulos en ese momento claro venían de 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 esa muerte del Mesías y de todo lo que vivieron en ese momento también que resucitó claro había muchas cosas confusas en ese momento había muchos que se estaban adhiriendo al al pueblo de Dios o a los cristianos y había muchas y entonces el Espíritu Santo como dice aún no había descendido ¿por qué? porque aún Jesús no se había ido y dice aquí entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo en Hechos 1.6 ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y viene el versículo tan mencionado bueno aparte del Mateo 24 ¿no? Y él le dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero le dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿qué estaban? estaban deseosos ¿por qué? porque se iba su maestro y estaban deseosos de saber si inmediatamente iba a suceder el regreso de Dios porque lo tenían ahí ¿no? y verlo ir para ellos era un un gran bueno una desgracia otra vez estar sin su maestro y en ese momento querían saberlo ¿qué les dice Jesús? no, no, no en ese momento no pueden saberlo pero les dice después recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? el Espíritu Santo pero luego bueno ya el Espíritu Santo les irá mostrando las cosas cuando leemos los versículos claro hay su aplicación pero sabemos que los versículos tienen diferentes aplicaciones cuando nosotros tratamos de profundizar en ellos y ver realmente qué es lo que quería decir vamos entendiendo pero cuando el preconcepto o el prejuicio está ahí tan arraigado no es que es así no se puede saber y ya está y ese cuando Jesús habla y nos toca a vosotros también lo aplica a nosotros bueno y vemos que en el tiempo de Elena White también había lo mismo y ella lo aplicaba pero bueno ya iremos viendo las citas que él habla pero en ese momento claro están totalmente qué ha pasado con ellos necesitan esperanza necesitan seguir adelante con la esperanza de la pronta venida de su Señor ¿no? a pesar de que ciertos necesitaban también poner en orden todo lo que ya sabían todo lo que les dijo Jesús todo lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento necesitaban poner en orden todas esas cosas y quién se los iba a poner en orden porque quién es el que nos da el conocimiento o el Espíritu Santo cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre ellos pues Dios les hará saber muchas cosas porque habían cosas que aún no lo sabían ¿por qué? porque no era el momento para ellos saberlo entonces ¿qué pasa hoy en día? ¿o qué pasaba en los tiempos de Denaguay? bueno ya lo iremos viendo cuando veamos esa cita no sé si alguien quiere comentar algo acerca de de esto si no pasamos al bueno seguimos un poco en la línea ¿no? de la lección del lunes nos habla de la misión de los discípulos ¿cuál era la misión? bueno ahí están en Hechos 1.8 cuando les dijo que recibirían poder para cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén en todas las confines de la tierra hay un pastor que yo lo escuchaba que habla cerca de también habló cerca de los 6.000 años y dijo que eso era una total que ya los adventistas deberían desarraigar esa teoría de sus de sus conocimientos porque eso era totalmente no debía ser así eso era falso y que él explicaba de que Jesús vendría hasta que el pueblo de Dios estuviese preparado para venir y que por eso no había venido porque no estaba preparado y punto y empezó empezó a explicar un varios varios tiempos y entonces dice empezó a dar algunos versículos acerca de Hechos y cuando los discípulos dice que en los tiempos de los discípulos pues el Evangelio llegó a todo el mundo y que en ese momento claro Cristo hubiese podido venir entonces claro yo en ese momento no lo discerní claro no y también claro y que pasaba se pasaba por encima un montón de profecías entonces porque que faltaba faltaba que surgiera todo faltaban todos los 2000 años y muchas cosas que en la Biblia está que tenía que venir el Anticristo que tenía bueno todo el desarrollo de todas las profecías y si Jesús hubiese venido en ese momento que pasaba no podía ser porque él había dejado colocado todo lo que debía suceder y cómo se debía desarrollar ¿por qué? porque el plan de salvación y el plan y ese plan tenía que desarrollarse durante esos 6000 años ¿no? al menos eso era lo que lo que él en su omnisapienza él veía ¿por qué? porque él sabía lo que había en los seres humanos y podía ver el futuro pero él dice que en ese momento Jesús hubiese podido venir porque el Evangelio se predicó a todo el mundo bueno cuando uno se pone a estudiar la Biblia y pretende luego darle una explicación una interpretación no deberíamos olvidar nunca de que siempre debe surgir de que todos todos los tesoros que contiene la Biblia deben cuadrar y deben encajar en esa en esa profecía o en ese estudio que estés haciendo ¿no? coger solo una línea porque pues te parece que es la razonable viendo que no encaja luego en otras cosas por ejemplo esto que comentabas ahora ¿no? que dice que hubiera podido venir Cristo en ese momento pero olvidándote pues de toda la enseñanza de la creación de los seis mil años etcétera estás haciendo una mala interpretación de la Biblia ¿no? esto no deberíamos olvidarlo nunca nunca debemos permitir que una interpretación nuestra no contemple todo lo que nos está mostrando la Biblia entonces no es correcto aunque no nos guste a veces no puede o no pensemos que no toca bueno ¿no? tenemos que ser humildes y saber que también y no solo eso estaban las profecías de Daniel también o sea a veces no sé cuál es el pensamiento que tienen estas personas estudiosos de la Biblia saben todo lo que hay pero diciendo ciertos tipos de cosas entonces un poco se chocan con las enseñanzas de la Biblia ¿no? porque hay un lineamiento que se debe cumplir hay un plan que se debe de seguir y que no había pasado en esos momentos y a Pablo como dice él Pablo después lo sabía perfectamente y Elena Guay lo hace saber que él sabía que en su tiempo Cristo no iba a venir y Pedro y todos los y por eso escribe lo que escribe ¿no? exactamente ¿por qué? porque llegan a comprender bien lo que lo que había y el plan que Dios tenía ¿por qué? porque han estado con Jesús les estuvo diciendo muchas cosas en ese momento no la comprendieron pero a medida que ellos fueron avanzando en su vida cristiana y estudiando más la palabra pues el Espíritu Santo había descendido y les fue aclarando muchas cosas y entonces empezaron a entender y a entender todo lo que debía pasar entonces ¿cuál era el mensaje central? como aquí dice ¿cuál es el mensaje central que los discípulos debían de predicar? ¿qué era lo que necesitaban en ese momento predicar los discípulos a la gente? ¿qué es lo que necesitaba conocer en ese tiempo la gente? que había un Mesías que había muerto por nosotros y que había resucitado y que ahora pues todos tenían derecho a esa salvación ahora todo el mundo no solo los judíos tenían derecho ese era el mensaje que ellos necesitaban porque esa era la verdad presente para ese tiempo esa era la verdad presente para ese tiempo no les tocaba saber otra cosa más que no fuera predicar a Cristo y a Cristo resucitado y eso decía Pablo porque la gente no sabía del Mesías y en ese momento se esclareció todo aparte del plan de salvación que ya anteriormente se había dado pero en ese momento tomó que el auge ¿por qué? porque había sucedido esa profecía y era lo que debían de estar predicando y entonces ¿qué decían ellos? bueno vamos a predicar y eso es lo que nos tocaba predicar avanzó el tiempo en la historia y ¿qué pasó? se fue perdiendo ciertas cosas se fue perdiendo el ¿por qué? porque surgió ¿quién? surgió la iglesia católica ¿no? el cuerno pequeño las profecías siguieron sucediendo y entonces empezó a tratar de eliminar ese mensaje de la salvación por fe ¿no? porque sabemos todos los estragos que hizo la iglesia católica con el cristianismo que consiguió eliminar a una buena parte y consiguió pues filtrarse que se uniera ese cristianismo con ese paganismo ¿no? y bueno y de eso surgió la iglesia católica entonces ¿qué pasó? se perdió totalmente ¿el qué? el mensaje de la salvación por fe y en ese tiempo cuando estaba todo que estaba siempre había un grupo de personas fieles ¿no? y apareció ¿quién? el tiempo de la reforma Martín Lutero que recuperó esa verdad y empezó a predicarla con todo lo que podía y empezó el protestantismo ¿no? y en ese tiempo ¿cuál era la verdad presente para ese tiempo? el mensaje de la salvación por fe ¿por qué? porque se había caído en un momento en que la salvación era por obras y es lo que hacía el creer el catolicismo para ganar sus réditos ¿no? porque ese era el objetivo y entonces en ese momento era eso y así con todas las verdades presentes luego pasó lo de 1844 ¿qué mensaje había que debía de pasar? había de pasar algo importante justo en ese momento y entonces Dios levantó un pueblo para predicar ese momento ¿se equivocaron? ¿por qué se equivocaron? porque Dios lo permitió porque había tanta enseñanza ahí ¿no? del evento necesitaban necesitaban ¿qué? necesitaban algo que lo despertara y justamente era ese mensaje que ellos creyeron que Cristo vendría en ese otoño de 1844 necesitaban algo que despertara las conciencias y la única manera de despertarla era con esa equivocación que Dios la permitió y de ahí derivó pues que el tema del santuario otra verdad que se necesitaba predicar y que en ese momento era y entonces como está lo de Mateo de la de Hechos 1.7 me voy a ir directamente a la parte del después voy a tocar un poco lo otro pero como está el versículo ese a la parte del viernes y lo dejan ir en las preguntas para dialogar ¿no? y lo hacen referente a Hechos 1.7 o a Marcos 13.32 pero del día y la hora pues nadie sabe y ya está y se acabó y punto es lo que dicen ni aún los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino solamente el padre y lo triste pero lo realmente triste es que hay personas que cuando comentan esto cerca del día y la hora nadie sabe ni el hijo lo sabe entonces claro uno queda o esta persona no le da más la cabeza o realmente está tan cegado que no puede ver lo que está diciendo es que actualmente que Jesús que es Dios no lo sepa es que es ridículo totalmente ridículo pero de ahí nadie lo saca no es que la palabra de Dios lo dice ni los ángeles ni el hijo ni el hijo sabe y cuando tú le dices pero tú crees que Jesús que es Dios no lo vas a ver en este momento y se quedan así callados otros se quedan callados y otros siguen dale que te pego con eso es que ni el hijo no pero es que la palabra de Dios lo dice y ni el hijo lo sabe bueno digo yo bueno y claro con esta persona no se puede ya dialogar porque denota que su mente ya no unas no pueden ya no pueden ir más allá y otra es que están tan cegados que no pueden discernir y no pueden ver ¿por qué? porque quieren seguir sosteniendo su teoría también hay que matizar eso cuando Jesús pronunció esas palabras sí, sí, sí él era humano era humano claro aunque divino pero era humano y todo lo que sabía se lo revelaba el Espíritu Santo evidentemente el día y la hora no lo sabía pero en ese momento claro en ese momento claro a partir de aquí el lucubrar de que no lo sabe ni ahora pues realmente el que piensa esto no es cristiano es de línea de pensamiento de esos primeros cristianos que empezaron a falsificar la doctrina que decían que Jesús era humano era humano y que de divino nada que fue Dios que lo cogió para elegirlo en ese momento para hacer lo que debía hacer y ya está y este es el pensamiento de la línea gnóstica y no se dan cuenta que se dicen cristianos y algunos adventistas y son gnósticos es muy fuerte porque esa creencia es satánica pues así está el tema y sobre todo es más triste cuando los propios adventistas son los que lo dicen no todos pero sí muchos de ellos cuando empiezan a atacar acerca de referentes utilizan esa cita y la utilizan en todo su así tal cual no ven el contexto en el que estaba la cita también y en el tiempo en el que Jesús estaba hablando no es que ni el padre dicen ni el padre ni el hijo lo sabe solo el padre lo sabe bueno era un hebraísmo también ya lo estuvimos tratando en esa ceremonia que tuvimos también ¿no? sí, sí, sí bueno y quedó claro de dónde proviene todo esto todas estas citas estamos comentándolas porque realmente salen aquí pero todo esto se ha explicado en temas en los temas de hay fecha si hay fecha para el retorno de Cristo y otros más está explicado todo en su en su contexto la cita de dónde provienen de todo igual esta cita que hemos que está aquí que Elena White dice acerca de de Hechos 1.7 dice nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo no hemos de saber el tiempo definido ya sea el derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo eso aparece creo que es mensajes selectos la que dice aquí mensajes selectos 1 en la página 220 ella añade que quien comienza a proclamar y la cita sigue esta aparece en la review tangera quien comienza a proclamar un mensaje para anunciar la hora el día o el año de la aparición de Cristo ha tomado un yugo y proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado y entonces y esta como esta cita y otras más que aparecen sobre todo en eventos de los últimos días en el libro pues claro todas empiezan a tomar y te empiezan a tirar y a tirar y a tirar la cita y te dicen no pero es que ahí está claro que es lo que dice y no no se puede saber y no se puede saber y punto ella dice que no y que no y que no pero entendemos que estaba pasando en ese momento comprendemos la cita en su contexto porque son citas sacadas de la revista de la revista y son sacadas y las ponen así pero que hay después en todo en ese momento y ya lo hemos explicado en otros temas sobre a que se estaba refiriendo pero como nosotros sacamos la toda hoy en la mañana toda la toda la parte de esa de que habla esa cita de la revista hay un buen hay una buena cantidad de escritos acerca referente de ese tema y quiero que Víctor lo comente no solo comentarlo nada más porque lo leímos hoy en la mañana pero pero no lo vamos a leer todo pero sí que lo comente porque él ya lo ha comentado en otras ocasiones de hecho bueno cuando miras todo el contexto donde aparecen esas citas son dos cartas distintas que aparecen en la revista de Juan Herald en alguna hace mención ella misma mientras escribe de una carta anterior también que la copla en ese escrito y todo tiene que ver con la gente que decía en ese tiempo que no diesen los diezmos que la iglesia adventista era Babilonia que evidentemente seguían poniendo fecha y todo tenía que ver con la profecía de los 2300 días que era mal aplicada según creían ellos y que sí hacía referencia al retorno de Cristo y en consecuencia como no aceptaban que tenía que ver con lo que pasó en el santuario celestial seguían poniendo fechas más allá del 22 de octubre de 1844 y ella hace referencia explícitamente a toda esta cuestión las cartas son bastante extensas hay varias páginas es interesante de leer pero una vez más hemos de saber a qué hacía referencia con todo eso allí mismo también menciona ella de los tiempos y las sazones o las estaciones y si no se puede saber entonces porque ella misma es la que declara que Jesús vendrá en tabernáculos es una estación del año nos damos cuenta como si malinterpretamos los textos y las citas las cogemos aisladas la estamos haciendo malinterpretar hasta la propia Biblia y eso no es así bueno pues así hay un montón de cosas entonces yo siempre recomiendo cuando se cita algo que se mire todo el contexto porque tantas veces sucede que estos escritos aparecen recopilados en un libro en un solo libro le ponen un subtítulo y ya tú mentalmente vas a ese subtítulo con esa conciencia de lo que vas a leer en esos textos y ya crees que tiene referencia a lo que te han dicho allí y resulta que no siempre es así pero ¿a qué se debe eso? pues a los preconceptos que ya hay establecidos dentro de la iglesia como se ha desestimado ya lo de los 6.000 años literalmente pues evidentemente tienen que aplicar estas cosas así hoy mismo cuando me he levantado he visto que supongo que la persona debe estar conectada ahora en directo que me enviaba estas dos citas que aparecen en la parte del viernes de la escuela sabática y me decía que también no ha parado de recibir mensajes donde lo están machacando con esto claro porque una vez más los detractores se agarran a esto para decir que no puede ser y porque en otros lugares la lengua dice que sí fijaos o sea o encogemos bien las citas y las ponemos donde corresponden o sacamos cosas que son auténticos disparates y que por desgracia muchos de nosotros habíamos llegado a creer incluso así porque es como nos habían instruido gracias a Dios que también nos dijeron mira si se pudiese saber y era totalmente lógico cuando empiezan los 6.000 años sabríamos cuando terminan pero como no sabemos porque se ha perdido ese cómputo pues resulta que ese cómputo estaba y lo hemos podido mostrar y demostrar gracias a Dios pero el Señor pone la mano cuando pone la mano sobre algo no toca saberlo no os toca a vosotros pero cuando toca toca y en todas esas cartas hace referencia también a los mensajes del tercer ángel que evidentemente si la gente se centraba en una fecha no iba a suceder y todo sería oh oh esperando esa fecha pero no se estaría tratando de lo que se debe tratar no debía ser el centro de atención una fecha bueno ahora tampoco debe ser el centro de atención hay todo un mensaje que hay que dar pero evidentemente hay una guinda del pastel que es saber cuando regresa y por eso vemos como todo va de lleno a eso una vez más todo hay que estudiarlo sin prejuicios sin preconceptos es la única forma con oración para que el Señor oriente y nunca mejor dicho oriente con todo lo que significa yo quería comentar que sabiendo ahora lo que sabemos lo que hace la infiltración lo que hizo ya en tiempo de Israel lo que hizo en tiempo de la iglesia primitiva y lo que está sucediendo hoy pues bueno todas esas citas que están sacadas de contexto y acumuladas en cierto libro en cierto capítulo para querer dar a interpretar una cosa errónea no será hecho adrede entonces si hay toda esta infiltración no será todo manipulado para engañar al pueblo claro el que es sincero y sabe de esas cosas dirá oye pues a ver voy a estudiar con oración a ver pero el que le da lo mismo no es que esto está escrito aquí es un libro de lengua y ya me está bien ya no se preocupa y sigue engañado y seguir engañando a otros por eso digo es posible que la manipulación sea a causa de 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 esa intrusión que hay en en la iglesia a causa de esa infiltración puede ser este puede ser uno de los factores otro sencillamente que sigan con lo mismo de siempre ¿no? pueden haber los dos factores referente a a la cita de lengua que dice que jamás podrá saberse o algo parecido a eso ella misma en el conflicto de los siglos cita a Wolf a José Wolf y dice en palabras de Wolf dice el texto que jamás se podrá saber y ella lo da como con certeza y que daban todos los argumentos a la gente de que él era esa fecha y que nadie les podía contrarrestar entonces como por un lado dice que sí y otro por no no cuadra si no lo ponemos todo en su contexto es cuando decimos disparates y el problema de todos estos que acusan como dice Ellen White es porque en verdad no están deseando que Jesús vuelva porque están podridos por dentro tienen pecados ocultos que acarician y no se los quieren quitar de encima y eso duele pero es la verdad a partir de aquí esto no lo dice Víctor Sambisense y ninguno de nosotros eso lo escribió la propia hermana White y si no se lo creen que miren todo lo que hemos presentado porque allí aparece como aparece también las citas donde ella aclara que hacía referencia cuando hablaba de todas estas citas que ponen en esta parte del viernes y muchas más que Jesús no puede venir ni de aquí 10 ni 20 años que no digamos eso que no sé qué todo eso ella misma tuvo que aclararlo porque ya estaban cogiendo este falso concepto por desgracia lo quieren ignorar si es igual como cuando en el conflicto ella habla acerca de la experiencia de Miller la profecía que él descubrió ella hace allí una nota que dice así que los que estudian pueden estar convencidos que encontrarán indicado en claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que este mundo espera y se está refiriendo a la segunda venida y le dice pueden encontrar indicado en conclaridad y es un escrito de ella es una opinión de ella por lo tanto bueno no está cerrado es algo que está abierto que se puede se puede conseguir saber no está limitado solo al Señor solo a Dios en su momento él lo da y que a los discípulos no lo dio no os toca a vosotros porque faltaban 2000 años no os toca a vosotros pero no va a tocar ahora que faltan tan solo esos 13 años no va a tocar ahora claro si no toca ahora cuando tocará el momento que Cristo venga ¿quiere el micro ya? mi madre feliz sábado a todos y cada uno de los que estamos aquí y los que están en el otro lado va escuchando también aparte también hay una gran verdad que la podemos ver en toda la Biblia que a cada profeta se le dio una verdad cuando tocaba el tiempo y así ha habido por todo siempre pues cada uno tiene una verdad que mostrar en ese momento pues no les tocaba a ellos porque el versículo dice bien claro que era para ese momento si leemos bien el versículo pero lo que sucede es que a veces como dicen solo se agarra la partecita esa pero la interpretación que le dan es muy diferente porque totalmente el que tiene una mente abierta va a poder entender que era en ese momento está claro donde él está hablando y que para cada para cada tiempo ha habido una verdad si no podemos ver a cada profeta como Dios mandaba a mostrar a cada a cada pueblo o a cada generación su verdad entonces en este momento ¿cuál es la verdad? que se ha que se está mostrando es esa la del 2031 aunque no querramos entenderla mucho porque eso es no querer entenderla porque si nosotros le pedimos a Dios que nos abre el entendimiento con corazones sinceros él nos va a mostrar así es como lo decíamos anteriormente cada tiempo tiene su tiempo valga la redundancia cuando Dios pone la mano encima de algo no hay forma de conocerlo hasta que él levanta la mano pasó en esa época se repite el lenguaje escribe siete veces seis mil años en el conflicto de los siglos ¿por qué será? además de ella misma en el diagrama muestra el año 31 como el de cuatro mil años desde la entrada del pecado justo en ese momento ella misma y se basa ¿en qué? en lo que ella evidentemente ha visto pero también se basa en cosas que ella comprueba como correctas por inspiración divina y es la cronología de James Hatcher la que estuvimos mostrando no hay variación no hay inventos ahí ella misma quizá no se dio cuenta de todo eso lo escribió sin darse cuenta de lo que estaba calculando pero sí sabía que quedaba poco para el retorno de Cristo y cuando Dios ha levantado la mano ¡pam! ¿qué le sucedió a Jeremías? escribió cosas y Daniel ¿qué tiene que hacer? es profeta de Dios pero se lo inspira todo Dios hay cosas que las saca también por indagación buscando los escritos de Jeremías y sabía que quedaba poco tiempo para la salida otra vez hacia sus tierras bueno pues esa es la labor también de un profeta y la inspiración lo que hace es dar la confirmación a lo que se ha investigado y eso es una maravilla Dios a veces da las cosas muy mascadas y otras las tienes que buscar no siempre funciona pam todo tan claro y ya está bueno pues hay que indagar ¿y por qué se nos presenta la verdad así? pues porque quiere el Señor que crezcamos mentalmente que nos dejemos de prejuicios preconceptos que indaguemos que nos acerquemos a Él en oración con búsqueda sincera con ganas de cambiar y eso pocas veces se quiere porque cuando el orgullo está ahí porque se podrá decir lo que se podrá decir dar los argumentos que quiera pero al final el problema es el de orgullo sí y otra es querer seguir en este mundo uno es el problema de orgullo y la otra es querer seguir aquí querer seguir aquí como en los tiempos de Wow sí, sí, sí demostraban que estaban bien como estaban y no querían que Cristo viniese así es entonces ¿qué pasa hoy en día? ¿qué pasaba en el tiempo de Nahuay? ¿por qué daba estas citas tan tajantes? porque en ese momento se estaban desviando de la verdad de lo que tenían que estar predicando ¿por qué era tan tajante ella diciendo no y no y no y punto? porque seguían insistiendo con esa profecía de las 2300 tardes y mañanas que había culminado se había cerrado Dios había dado la luz y había dicho ¿qué pasó? y no la gente quería seguir insistiendo insistiendo en no es que nos equivocamos era otra fecha era otra fecha entonces ¿qué pasaba? se estaba perdiendo el tiempo se estaba totalmente llevando a la gente fuera de lo que se tenía que estar predicando en ese momento entonces ¿qué tenía que hacer ella? pues tenía que ser tajante y explicar las cosas y decirlas porque era la única manera que la gente ya cerrara el tema y aún así lo hicieron ¿verdad? pero ella tenía que ser muy ella que era era una profeta de Dios y tenía consciente muchas cosas entonces sabía ella que la información esa de saber cuándo iba a ser el tiempo no les correspondía en ese tiempo ¿por qué? de hecho en esa misma cita de donde está el contexto de eso dice no se haría buen uso de esa información ¿por qué no se haría buen uso? ¿cuánto tiempo faltaba? de aquí desde los tiempos de Tenahuay hasta acá siglo ¿no? era mucho tiempo ¿y qué iba a pasar con la gente en ese momento que faltaba mucho tiempo? pues muchos hubiesen hecho muy mal uso de esa información entonces no les tocaba como en los tiempos de discípulos saber en ese momento no era para ellos porque no era la verdad Dios tenía velado ese conocimiento aún ¿por qué a los antediluvianos se les dio la fecha? pues el micro esto que estás ahora explicando tiene relación con la experiencia de los antediluvianos a ellos se les dijo 120 años y vendría el diluvio se les dio una fecha concreta ¿pero por qué? si eran 120 cuando a la Enahuay se le dijeron estas cosas faltaban 170 190 años ¿no? dices caray parece un paralelismo que bueno no encaja los antediluvianos tampoco tendrían que saberlo pero bueno ¿cuánto tiempo vivían ellos? una generación podía vivir 900 y pico de años entonces para ellos era el momento decirle 120 y viene el diluvio pero claro para la humanidad de hoy que vivimos 70, 80 años no es el momento 150 años atrás que te digan Cristo vendrá en tal año porque no es el momento porque tú no vas a llegar a esa generación pues son cosas que tenemos que entender cuando el Señor explica las cosas sabe por qué y las explica a unos de una manera en un momento dado y a otros de otra en otra situación en otra parte de la historia de la tierra claro y Dios es un Dios sabio y sabe la información que necesitamos para cada momento ¿por qué? porque es del futuro claro y sabe que es lo que podemos hacer buen uso y de que no y a veces un poco que ponemos en duda esa sabiduría de Dios ¿por qué? porque cada verdad para cada tiempo ¿por qué? porque es la que necesita el ser humano y hoy en día que estamos a las puertas de ese gran evento Dios no nos va a dar ese conocimiento nos va a dejar así mira sigan esperando no nos va a dar ese conocimiento ¿por qué? porque los eventos están tan tan ajustados tan apretados todo va sucediendo tan 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 marcado que Dios hoy en día ha revelado esa información que ya estaba que está desde siempre desde Génesis 1-1 ¿pero qué? pero necesitaba que se supiera cuando en este momento cuando estamos a las puertas de ese gran evento ¿para qué? para avisarle al mundo que esto se acaba y que hay un poquito de laxo de tiempo para poder convertirse y para poder estar alistándose para ese tiempo entonces pero claro podemos dar mil explicaciones de esto podemos decir lo que queramos pero los que no quieren verlo ni así yo creo que ni así Jesús les pusiera 2031 muchos no lo verían en el tiempo de los de cuando él vino aquí estaba ahí el Mesías enfrente de ellos ¿y qué pasó? no le creyeron entonces ¿qué pasa ahora? está aquí y aunque estuviera escrito así no le creyeron si tenían ahí mismo al Mesías no le creyeron ese es el ser humano así somos así somos nosotros de tan faltos para entender las cosas entonces ¿por qué? porque ese conocimiento no lo hemos querido tener mi pueblo se perdió ¿por qué? por falta de ese conocimiento de Dios por eso el Señor en momentos dados a través de la historia ha ido dando verdad presente ¿por qué? porque el pueblo que pasaba se adormecía y cuando venía la verdad presente había un despertar había un despertar bueno no sé la experiencia que hemos vivido en la iglesia durante los años que hemos estado ¿qué era? rutina sabíamos ya todo en 1844 sabíamos todo ¿qué era? rutina programa hacemos un programa entretenimiento pero cuando el Señor ha dado esta verdad ¿qué ha pasado? hambre de conocer de saber de investigar de orar más es lo que hace el Señor verdad presente para que el pueblo despierte y es así ahora el que no quiere pues bueno pues se quedará letargado y será pues como dice el mensaje de la odisea ¿no? tibio 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 claro y la reacción por parte de la iglesia es pues echarlos a la calle ayer mismo nuestro hermano Javi y Laura nos escribieron porque ya el pastor de su iglesia correspondiente por aquí por Barcelona les ha dicho que no podrá evitarlo y que se tendrán que ir a la calle porque porque predican lo que predican los pueden echar por predicar falsas doctrinas no porque predicamos lo mismo que la doctrina adventista de siempre a dices 2031 ya está aberración absoluta en cambio el propio pastor no creerá en el santuario y podrá seguir allí ¿no? y otros no creerán en la auténtica naturaleza de Cristo y podrán seguir allí o desprecierán los escritos de lenguaje o esto sí esto no y así tantas cosas y en cambio estos no pasa nada pueden seguir allí bueno pues ya está como siempre el mensaje del cuarto ángel es el que es y divide divide todo todo no he venido a traer paz sino espada y ahí viene viene porque hay el derramamiento de la lluvia tardía fijaos como aprovechando en la cita de lenguaje decía no hay un tiempo definido para derramamiento del Espíritu Santo ¿no? aparece en la cita y ella misma en otros lugares escribe que ya en su tiempo ya se estaba derramando el Espíritu Santo entonces ¿se contradice? pues no como siempre cada cosa en su lugar y acordémonos que era una profeta que Dios le iba dando le iba dando esa luz no se lo dio todo de golpe ella iba ella iba recibiendo los mensajes de Dios a medida iba escribiendo porque también hay que ver las fechas en que escribe cada cosa ¿no? a medida ella iba escribiendo ella ya se iba dando cuenta de muchas cosas y al final se daba cuenta que en su tiempo tampoco vendría Jesús y lo deja claro en su cita ¿por qué? porque es eso el conocimiento no se da de golpe porque no podemos asimilarlo y luego ella misma habla de que habría un momento en que aparecería una luz que sorprendería a todos que iría en aumento y que terminaría el mensaje final al mundo y ha llegado ha llegado ese momento y es cuando el derramamiento del Espíritu Santo se va acentuando y va creciendo aún más y llegará hasta su plena culminación pero quien no quiere saber ya sabe la verdad es que es el mensaje del cuarto ángel es el que es guste a quien le guste y a quien no le gusta pues bueno mira muy mal por ellos pero es tal cual el mensaje de los seis mil años es tan verídico y tan cierto que aparece durante toda la Biblia que muchos no lo ven no lo quieren ver pero por qué porque tienen velado su conocimiento como lo tenían los pueblos judíos de su tiempo no podían ver no podían ver al Mesías tal y como estaba ahí y hoy en día no quieren ver las verdades sus motivos pues ya sea por orgullo ya sea porque quieren seguir viviendo por lo que sea y aunque lo decía anterior aunque se les diga y se les explique todo eso no lo van a entender y seguirán dale que te pego con lo mismo bueno hay a ellos yo lo que digo ojalá Dios quiera que puedan llegar a entender esto pues si no bueno ya nos veremos en el 2031 Dios quiera que podamos ser parte del pueblo escogido porque por eso es que debemos de luchar que si bien es cierto es una verdad presente y es lo que debemos de estar preguntando al mundo por la proximidad del tiempo pero claro en esa verdad se encierran todas las verdades más que debemos de estar predicando no solamente es eso son muchas más y quien acusa quien nos acusa de que solamente de eso hablamos pues son grandes mentirosos porque ahí están seiscientos y pico de conferencias con miles de temas muy diversos pero que al final todo conlleva a lo mismo pero no solamente de eso predicamos de muchas cosas sino porque hay tantas conversiones de toda índole ¿no? de todo tipo de personas porque en cada una de las conferencias que hay de lo que Dios ha ido revelando pues Dios le da a las personas a los que son ateos para los que son de la nueva era para cualquier tipo de cosas Dios gracias a Dios nos ha permitido que todas esas verdades vayan saliendo y pueda llegar a cada persona lo que están necesitando pero si bien es cierto el tema urgente de hoy en día ¿qué es? que Cristo viene pronto y es lo que debemos de estar predicando vamos a a terminar un poco bueno de ahí la escuela sabática nos va hablando yo es que hay cosas que no sé pero como la iglesia está en ese punto de que mira van haciendo las cosas para ir pasándolas porque las escuelas sabáticas las hacen para ir pasando el tiempo pero no porque realmente pongan un interés en dar a conocer a la gente los temas que hoy en día tocan que yo no digo que esto no sea no sea importante claro que es pero muchas cosas que ya las sabemos y que si si tenemos tanto tiempo de estar en ello pues ya lo deberíamos saber ¿quién es? yo en esta escuela sabática lo que he visto es una réplica para aquellos que dicen en 2031 terminan los 6.000 años y Cristo regresa es una réplica descarada es así bueno pero cuánto hace que se predica esto bueno si, si más o menos pues es lo que decimos el mensaje se ha esparcido en toda la iglesia pentista mundial y ya se preparan las cosas en contra de este mensaje y yo pensaba y hoy en todas las iglesias las que bueno ya ha pasado muchas muchas no pero aún las que faltan en todas las iglesias ¿qué nos estará diciendo de todo esto? es que si el tema ha corrido por todo el mundo hoy en día es que es el día especial para 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 dar con todo lo que puedan y para los que aún están en las iglesias y que predican a este tema bueno pobrecito que les lloverá lo lloverá parejo a todos ellos el estudio en facebook está así lleno no sé si lo has visto si, si, si he visto alguna esas mismas citas que se toman está así lleno todo contrario una vez más servirá para definir el pueblo de Dios no falla la limpieza los que no hayan escuchado de este tema pues mira como decía Pablo ya sea que hablen mal o bien del evangelio pues pero que hablen porque así mira Cristo esto es predicado y punto y lo tomarán las personas que realmente quieren saber la verdad y son sinceras porque al fin y al cabo es eso tú podrás explicarle a una persona todo esto detalladamente y argumentarlo bien pero si esa persona tiene ahí algo en su corazón no lo entenderá jamás nunca pero si es una persona que realmente quiere buscar mira tal vez a algunos les cueste más otros menos pero al final lo llegarán a entender y Dios quiera que así sea gracias con todas las personas que se ponen en contacto conmigo cada día durante todos estos años hay si haces la comparativa una estadística así un poco a ojo cubero te das cuenta que es una minoría auténtica la que dice oye y en qué os basáis quiero saber esto quiero estudiarlo quiero indagarlo a ver si es así o no son pocos la mayor parte cerrados por banda pero sobre todo eso sucede más en los adventistas que en los no adventistas es curioso es curioso sí porque las personas que cuando hemos hablado a otras personas acerca de este tema que no son adventistas la reacción que tienen es envidiable es muy envidiable y cuánto no nos gustaría a nosotros que los propios adventistas agarraran esto como se les ilumina la cara a las personas cuando se les dice mira esto se acaba en muy poco tiempo el problema es que el adventista no tiene ideas preconcebidas claro ahí está ahí está el meollo del asunto el adventista las tiene y como se basa mucho en lo que dicen desde arriba lo que dice mi pastor etcétera porque en el tiempo de 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 Jesús de los apóstoles los gentiles aceptaron ¿por qué? porque no tenían el prejuicio de los judíos ¿no? mira ayer ayer este famoso Rafael que tú conoces en Facebook colgaba un vídeo del pastor Born ¿no? donde él echa por tierra los seis mil años ¿no? con contradicciones pero es igual sí, sí, sí porque se contradice mucho y él pues 6 mil nada 6 mil nada no te das cuenta que lo que está diciendo es contradictorio él mismo se contradice en su su plática no hay más no hay más no, no no hay no hay no hay otra no hay no hay otra cosa que los que no quieran ver no los querrán ver son beatos de la iglesia y a ese beato no lo cambiaras nunca no, no, no nunca es como el católico ¿no? el que es así nunca dime Cristo cuando estaba con la mujer samaritana después de hablar con ella y ella correr a buscar a todos sus congéneres y decirles que había visto al Cristo luego vinieron todos bueno, algunos a conocerle y es cuando él dijo mirad los campos están blancos para la siega no eran judíos habían sido eran samaritanos eran samaritanos y reaccionaron y se refería a quién a ellos no a los judíos entonces cuando veamos la siega que representa creo que vamos a comprender esas palabras a que me han dirigidas es al pueblo que está afuera que es el que va a escuchar más el que va a ir con más sinceridad a encontrar a Cristo realmente porque la mujer samaritana sabía que venía Cristo que venía el Mesías y cuando lo identificó se enamoró de él lo tenía delante y lo primero que hizo fue informar a todo el mundo de que lo tenía delante pues los samaritanos también quiere decir vigías quiero recordar atalayas o sea que esos mismos harán ese trabajo de vigilancia y no eran judíos porque ahí está el prejuicio hace lo que hace en la vida de la gente y lamentablemente para aquellos que han supuestamente tenido un estado en la iglesia adventista lo que tiene la verdad pues es cierto la doctrina es cierta pero ¿qué pasa? lamentablemente también hay un prejuicio y ese prejuicio hace tanto daño hoy en día en el pueblo de Dios porque hay tantas verdades tan maravillosas pero cuando se tiene ese prejuicio y ese prejuicio también viene mucho del orgullo no hay no hay no puede ver más allá entonces bueno mira quienes tendrán que aceptar la verdad serán porque realmente han dispuesto en sus corazones han rendido a Dios ese yo y dicen bueno mira voy a buscar voy a ver si realmente esto es cierto no me lo voy a tragar así como así pero mira voy a buscar porque hay unas personas que ni tan siquiera eso quieren hacer ni tan siquiera quieren indagar y poner en oración ese tema ser como los berianos nosotros seguiremos diciendo seguiremos diciendo que Cristo viene en el 2031 porque sabemos que es así y nadie nos va a callar ya nos pueden amenazar ya nos pueden decir todo lo que digan pero la verdad tiene que ir va a ir con nosotros o sin nosotros porque si no somos nosotros vendrá otro y el mensaje no se calla el mensaje seguirá adelante y a pesar de todas las críticas y de todo lo que puedan decir a todos aquellos pues no no nos callaremos y seguiremos ¿por qué? porque clama voz en cuello no te detengas dice Dios alza tu voz como trompeta y anuncia a Jacob su pecado y anuncia que la proximidad del tiempo anuncia que Cristo viene y cuánta alegría no es que falta tan poco tiempo para que venga y que sabemos cuando viene porque y entonces nuestras vidas van en pos en pos de eso ¿qué quedan? 13 años ¿qué planes podemos hacer para ese tiempo? lo único que podemos hacer es predicar el evangelio esa es la bendición que tenemos de saber el momento que no tenemos que pensar mira ¿qué va a pasar? no es que lo único nuestra nuestra única alegría y esperanza es que Cristo viene y que a lo demás no importa y que falta tan poco tiempo para que todo esto termine y eso debería dar alegría a la vida porque yo me acuerdo cuando bueno sí vivíamos con la expectativa viene pronto viene pronto desde cuando lo escuchamos desde hace mucho tiempo yo desde que nací porque nací en la iglesia pero decía y me preguntaba pero ese ya viene pronto ¿cuánto será? ¿será que pasarán tantos años? ¿será que será en tan pronto tiempo? y ahí va y entonces claro mis planes los iba haciendo sí claro Cristo viene y teníamos que hacer planes para ello pero bueno como no sabíamos íbamos un poco así pero una vez te enteras y ves que en la proximidad del tiempo es que tu vida cambia y todo lo que haces cambia y empiezas a darte cuenta o debería al menos de darte cuenta que nos queda tan poco tiempo y que lo único que nos debería de importar a pesar de todo es predicar el evangelio porque también ellos tienen otro argumento que dicen mira si supieran no tienen por qué estar dando fecha porque eso de estar dando fecha pues se sucede que la gente si ya sabe cuando viene Cristo pues entonces dice ah bueno entonces me voy a preparar hasta que ya venga ya cerquita cuando ya esté ya cerca del año pero esos son unos mentirosos porque son mentirosos porque si yo estoy conforme a la verdad si yo estoy pensando en andar conforme a mi Cristo yo por qué voy a querer estar en el mundo si mi corazón ya no está conforme al mundo sino que qué placer o qué gusto me va a dar a andar en el mundo ya no me agrada nada de ello yo estoy conforme a la palabra del Señor y conforme a vivir en Cristo entonces cómo voy a decir me voy a ir al mundo no esos que lo hacen es porque no han nacido de nuevo porque sencillamente no han nacido de nuevo viven entonces conforme a las cosas que le están sucediendo alrededor de ellos nadie que quiera estar con Cristo va a querer andar en las cosas del mundo porque son terribles son feas entonces no nos va a agradar el espíritu no va a estar agradado con estar en las cosas de afuera entonces por qué uno el espíritu que vive en uno está feliz de estar conviviendo con la palabra de Dios no con la palabra del mundo así es sí ese argumento lo dan muchas personas ah no entonces si se sabe cuando viene pues mira yo hago mi vida durante 10 años puedo irme al mundo hacer esto digo yo son cortos o se hacen son cortos como se supieran el futuro y es que acaso vamos a vivir 10 años Dios nos asegura que vamos a vivir si es que no tenemos seguro ni el siguiente minuto entonces son argumentos tan tontos pero tan tontos que realmente se caen por su propio peso ¿por qué? porque la persona que realmente quiere seguir a Cristo lo va a seguir hasta el último momento de su vida el que no pues mira puede tener ese argumento porque esto es una excusa simplemente una excusa una excusa y punto y final y barata y muy barata ¿por qué? porque el que vive en Cristo velará y orará todos los días porque no sabemos cuando moriremos podemos saber que Cristo viene en 13 años pero y nuestra vida no sabemos cuando cuando Dios nos llamará al descanso entonces claro debemos de vivir todos esos días como si fuera el último porque al final eso es así que si Dios Dios quiera que las personas que puedan escuchar esta escuela sabática porque ya sé que escucharán y una y una y una y otra vez irán con lo mismo bueno yo lo único que les digo es que estudien el tema que no lo creen pues mira estudielos pide oración a Dios con sinceridad claro está no con con el deseo de que mira voy a encontrar esto para argumentarles lo otro no con sinceridad diciendo señor mira no creo en este tema pero lo voy a estudiar a ver a ver a ver que tú me dices si esto es cierto o no es cierto eso es lo que deberíamos de hacer no solamente atacar y atacar y atacar pero bueno sabemos que los que no quieren los que son ciegos ciegos serán y esto no lo no lo no lo tomarán así así que nosotros por nuestra parte pues gracias a Dios que sabemos que Cristo viene y que y que viene pronto en esos 13 años así que Maranata 2031 porque Dios viene y gracias a Dios por ese por este mensaje porque sabemos que que pronto acabará todo esto todos los sufrimientos y es una bendita esperanza que tenemos y que mira las otras personas que no lo quieren vivir pues hay a ellos pero se disfruta tanto y en base a eso podemos seguir adelante que bonito es cuando hemos recibido testimonios de personas que estaban en diversas situaciones y cuando se han enterado de eso han revivido como nunca y te dan esos testimonios de un modo impresionante y cuando otras personas te dicen esto ya lo hablaban en mi iglesia hace 20 años y nunca lo había oído más o que yo había soñado y de esos hemos tenido no sé cuántos que Jesús volvía en 2031 y otros que habían llegado a la misma conclusión como Naudi Maldonado y tantos otros también me informaron gracias a una hermana romana que está en Zaragoza como en Alemania hay gente alemana que está pregonando el 2031 y hace tiempo es impresionante y cuando sabemos lo de la agenda 2030 de la ONU y el Vaticano y sabemos que Satanás va a venir justo en un momento dado para culminar una situación para paz mundial que será un poco antes del retorno de Cristo todo eso no da que pensar es que desde luego quien no quiera verlo como siempre no lo verá pero gracias a Dios por las personas que están reaccionando y que esto hace que revivan de tal modo que abracen la fe y den el mensaje con un valor y una fuerza que nadie los puede aturar de tener así es así que nuevamente vuelvo a decir Maranata 2031 vamos a terminar con una oración Padre bueno Padre santo gracias le damos Señor porque sabemos que su Espíritu Santo a pesar de los pecadores que somos Señor nos utiliza y nos ayuda y nos da esas palabras que necesitamos para que este mensaje pueda seguir proclamando Señor porque sabemos que nos separará y que será predicado a toda nación tribu y lengua Señor porque es el mensaje del evangelio eterno de la verdad presente Señor que toca para este tiempo el mensaje del cuarto ángel Señor sabemos que irá despertando todas aquellas conciencias que están dormidas Señor todas aquellas personas que aún no han conocido de esta verdad cuando lo escuchen sus corazones vibrarán Señor porque usted les está hablando y porque ellos Señor están esperando esta verdad para poder seguir adelante bendiga Señor a todo su pueblo ayúdenos para que cada día Señor no nos desviemos y podamos Señor terminar hasta el final y que usted pueda completar esa obra en nosotros porque sabemos que la hará Señor porque nos lo ha prometido quédese con nosotros y acompáñenos en el resto de de este día santo Señor y ayúdenos para poder guardarlo tal y como usted nos ha mandado entonces lo pedimos en el bendito nombre de su hijo amado Cristo Jesús con el perdón de nuestros pecados amén